bueno después de haber caminado bastante es realmente cerca está casi que la orilla de la calle siempre he querido venir a este tajo para ver que el tipo de piedra contiene acá podemos ver cristales en formación bueno acá estaba esperando un poco material de ahí pero lo que me encontré fue puro material de río y una piedra bastante bonita y una redonda pero si no se ve ya material de este es como un depósito y también mucho material de pavimento ya las muestras de abajo se ven como muy llenas de mosgos y las de arriba están bien altas esas se ven bastante peladillas pero no se pueden revisar eso es como un rebonte de material de todos los lados bueno mira aquella parte a ver como se ve un poco más diferente esto es puro material de calles ah no esta es diferente vamos a ver si pero sin material de calle y veo mucho de estas rojas que son volcánicas y por acá por estos lados no hay bueno que yo sepa no hay volcanes ah bueno esta parte está más llamativa y más accesible tenemos una roca negra bueno hay dos tipos de piedra esa que es más fina y esta que se pulveriza más bueno ahí se ve un poquito está como medio en un lado y eso sería San Ramón ya se habían comido casi la mitad del cerro no hay Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video